A la cama, a la cama, a la cama, se oye un golpe sobre el portón. Ven, ven, dame la cama, lo que está hecho no puede deshacerse, a la cama, a la cama. Artistas que me torturáis para vuestra fama, mil demonios os lleven por malgastar con vuestras representaciones el tiempo de una reina. Como nieve era su barba, como lindo era su pelo, ya se ha ido, ya se ha ido. No hay llanto ni gemido, y Dios lo tenga en su cielo. Y a todas las almas, de todos los cristianos, es lo que pido a Dios. Buenas noches a todos. No puedo soportar la derrota y la muerte, pero no me dio el autor tanta paciencia como para ser sumisa ante las ideas descabelladas de esos monstruos que se hacen llamar directores. No, sin que me entren ganas de clavarles una dada en medio del corazón, mientras duermen y conspiran con el sueño para hacerme sufrir. Si quieres sufrir en vano, Ofelia, puedo dejarte, pero no vas a morir de frío. Hoy tengo el alma tan frío, tan vacío el corazón, que si pudiese morir, juro que me abrazaría por no vivir sin amor. Vuelve en ti, y no seas cerca. ¡Oh, todos los días igual! ¿Qué puedo hacer si estoy mal? No rimes. ¿Pero oyes tristeza? No te puedo soportar. Deja el verso, santo Dios, que me vas a volver loca. Ya no estás. Cierra la boca. Ofelia, por favor, te lo ordeno. ¿Me oyes bien? Deja a un lado tu tragedia, hable en prosa y muévete. Eso rima por tu culpa. No puedes burlar tu esencia. ¿Tenemos un pacto? Sí. Cuando volvemos aquí, el verso desaparece. Tú lo impusiste. ¡Oh, lo hice para no ser una esclava de las normas del autor! Ya tenemos suficiente con rimar en nuestras obras. Yo aquí quiero libertad. Impongo por nuestro bien. Aún lo soy. Y tú también eres alguien importante. ¿No quisiera serlo más? Tras cien noches de desvelos, se me ha ocurrido una idea que nos sacará de aquí. ¿Quieres escucharla? Sí. Cualquier cosa viene bien. Para olvidar el amor. Dios, mi esposo, Marte, ganó una vez una guerra contra Francia con la rapidez del aire. Habían quedado en luchar un lunes y antes de que amaneciera Martes, todo lo que ambicionaba ya le pertenecía. Esa noche, en el lecho, me narró el plan que le había llevado a ganar sin mancharse las manos. No quiero ofenderte, pero yo he conocido a varios reyes que también dicen batallar sin mancharse las manos. Y tienen el alma negra. Hasta el que parece más puro es capaz de asesinar a su hermano. Es terrible. ¡Ay, Dios mío! ¿Puedo proseguir? Tus dramas eclipsan mis ideas. Sabes que no puedo reprimirlos. Yo no tengo la culpa de que me escribiera sentimental. Querida niña, no estamos hablando de culpables, sino de prioridades. Piensa como un rey y centra esos pequeños dramas que te habitan en resolver un bien común. ¿He entendido? Prometo intentarlo, pero tus ideas me dan miedo. Ay, Ofelia, ¿por dónde iba? Ah, por el lecho. Ah, sí, 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 sí. Por el lecho. Allí Macbeth me confesó el plan. Nuestro plan. ¿Sabes cómo gana un rey sus fierras? ¡Sin presentarse, niña! Las gana sin presentarse. Y no por cobarde. Mi esposo es una fiera. Sino por sagaz. Después de haber perdido una vez contra los franceses, decidió citarlos a todos en terreno neutral para disputarse sus tierras. Y, mientras los franceses esperaban para ganar, ¡ah, ja, 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 ja! Él los dejó esperando y fue directamente a ocupar las tierras que quería porque se habían quedado faltas de protección. ¿Entiendes ahora qué tenemos que hacer? Estás loca. Vamos a dejarles pegando, niña. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a escaparnos del autor para conquistar nuestras vidas. ¡Muero, inocente! Nadie, nadie, yo misma, adiós, encomendadme a mi bondadoso señor, oh, adiós. ¡Gran final! Eres la única que faltaba. Hoy me han matado con una soga. Estoy destrozada. Es psicológico. ¿Te das cuenta? No hay nada que pueda matarte de verdad, excepto las palabras. Y el amor, reina. A las que tienen suerte, las mata el amor final de sus hombres. Ophelia, ¿vas a pasarte toda la eternidad llorando de envidia? No puedo mirarte sin pensar cuánto me gustaría ser amada, como Otelo te ama a ti. ¿Que me suicido varias veces todos los días? ¿Sabes lo ridícula que me siento cada vez que me caigo en el mismo río? Ophelia, ¿hay un modo de escapar? ¿De los celos? De las representaciones. Soy toda oídos. Ophelia, instruye a Bestemona y cuéntale nuestro plan. No quiero que se me seque la garganta. Nuestro plan no es, reina, que es una locura. Entonces, se te dará muy bien llevarla a cabo. Niña loca. Es nuestro plan porque yo lo ordeno. La reina encontró la inspiración en su lecho y por medio de un relato bastante tedioso. Ha propuesto que hagamos las cosas de un modo diferente y nos revelemos. ¡Bravo, bravo, bravo, niña! Eres una buena portavoz para mi plan. ¿Y entonces? ¿Cuál es el plan? Macbeth engañó al enemigo y ocupó su territorio. ¡Qué valiente! Pero nosotras somos personajes y no podemos engañar al autor. ¿Sabe cómo pensamos? ¿Ves cómo es una locura? Seguiré arrancando flores por el resto de la eternidad. Por las almas del purgatorio. Mi esposo se libró de los sucios franceses porque hizo lo que nadie pensaba que sería capaz de hacer. Lady, tu historia es realmente inspiradora. Pero el Capitán Latar está a punto de encontrar a Movidi. Y eso sí que es urgente. ¿Qué se pudran mis entrañas si no llevo razón? ¡Tenemos que rebelarnos! ¿Cómo? No acudiremos a la próxima representación. Si no acudimos, no podrán representar Otero, Jaule y Macbeth sin nosotras. ¿Os dais cuenta? Podremos negociar unas vidas mejores. Se me suspende el aliento solo de pensar cuánta sangre de cerdo y vaca me he tenido que quitar de las manos en los últimos siglos. ¿Y qué pasará entonces? Yo no lo sé. ¿Y cómo vas a saberlo? Si nunca nos hemos negado a nada. Ahora, ahora nos toca exigir que nos den la libertad. Que merecen amar por una vez. Vamos a pedir que no se los represente más de dos veces al día. Que no decidan cómo morimos sin nuestra autorización. Salir de aquí de vez en cuando. ¡Más libros! Y un final digno de señoritas, por favor. ¿Votos a favor de la revión? ¿Qué es un voto? Una opinión que importa. Lo leí en un viejo periódico. ¿Podemos votar? Sí. Por favor, he leído que en América las mujeres modernas votan desde hace años. ¿Votos a favor? Como reina inauguró el comienzo de una vida mejor. ¿Qué ves? La operación rebelarse contra la tragedia está en marcha. ¿Y Julienda? ¿Qué sucede con ella? ¿Qué pensará de todo esto? No necesitamos aprobación. La representan tanto que casi no tiene tiempo de sentirse trágica como nosotras. Bueno, ¿y cómo vamos a rebelarnos? No vamos a acudir a la siguiente representación. ¿Y cómo se hace lo de no acudir? Somos las primeras en hacerlo. Por la sangre de mil redes. ¿Sabes cuándo debes acudir a la siguiente representación? ¿Verdad? Pues cuando llegue la hora, no cruces la puerta y disfruta de tu ausencia. No echarte de menos por primera vez. ¡Ay, qué emoción! Tengo tantas preguntas. Nueva ley de la operación contra la tragedia. La reina impone un máximo de dos preguntas por día. ¿Pero en solo dos? No cabe la discusión. Niñas, soy yo la que ha propuesto el plan. Y ahora regocijaos en vuestras ilusiones. Os lo ordeno. En nombre de la tragedia, dinos al instante quién eres. Puk, Puk, ¿qué es Puk, Puk? ¿Hablas un idioma extranjero? Puk es mi nombre. ¿Es que nunca habéis oído hablar del sueño de una noche de verano? Solo insignificancias. Sus personajes fueron escritos antes que nosotras y no tenemos relación con ellos. Detesto la felicidad ajena. ¿De qué la conoces? Salgo en ella. Por los besos eternos. ¡Eres obra de nuestro autor! ¿Cómo si no pensáis que puedo estar aquí? ¿Cómo has accedido a nuestro reino? Por la puerta. Aunque nadie lo recuerde, yo también soy protagonista en mi obra. Con la subida de las hadas, ya nadie repara los duendes. Murmurar está prohibido. ¿Qué haces aquí? ¡Mediar! Según esto, debo estar en la sección A de las mujeres trágicas, en la que hace unos instantes estaría un conflicto que debo remediar. No necesitamos a nadie que medie por nosotras. Todo lo que tenemos lo hemos construido con nuestras propias manos. Y gracias a eso, hemos aprendido a cuidarnos y pensar. Los libros nos han ayudado a conocer todo lo que hay más allá de nuestras historias. Tenéis permitido construir todo lo que deseréis. Pero soy sobra de un autor y no podéis destruir lo que él creó para vosotras. Por eso se ha enviado Titania. Pero tú no eres una hada. Soy Pug, duende mediadora en periodos de pruebas. Exmana derecha de óperos y aspiranteada en el reino de Titania. ¿Eres un duende de verdad? Yo pensaba que los duendes eran verdes. No siempre. Nuestro autor fue bondadoso y nos hizo bellos. No tanto como las alas, pero tenemos nuestra dignidad. ¡Ay, por Dios! Enfadarse es de necios. No pierdas el tiempo y haz lo que debas para librarnos de tu presencia. ¿Es correcta la información? ¿Habéis desatado un conflicto? ¡Una rebelión! Nos aburre ser mujeres trágicas. ¡Queremos vivir! Es más grave de lo que pensó. Intendrante este dicho movimiento. ¡Tres! ¡Incorrecto! Aquí leo cuatro. Ophelia. Hija de Polonio y eterna mujer no humana. Lady Magde. Esposa de un rey que enloquece de culpa. Destemona. Asesinada a manos de Othello tras unirse a él por amor. Y Julieta Capuleto. Amante de Romeo y partícipe en un suicidio colectivo por parte de los dos. ¡Somos tres! La Capuleto ha alcanzado tal fama que se pasa los siglos siendo representada y apenas la vemos aparecer. Queda registrado. Entonces el número de miembros del movimiento revolucionario se reduce a tres. Ophelia. Hija de Polonio y eterna mujer no amada. Lady Magde. Esposa de un rey. ¡Basta! Tampoco es necesario ensañarse metiendo el dedo en la llave. Yo no estoy loca. De acuerdo. ¿En qué consiste exactamente vuestra rebelión? Es un secreto. Deseamos que él sorprenda con su grandeza. Entiendo. ¿Deseáis marcar un visto en la historia de las mujeres trágicas? ¿Y no podéis desmolarme nada? No. Por favor, es de extrema importancia. Soy una duenda en periodo de prueba y esta situación es compleja, comprometida y trágica. Jamás he resuelto algo así. Nosotros solo compartimos nuestros planes con aquellas que forman parte de este reino. Ordeno que nadie, nadie, nadie diga nada. Ahora, tenemos que hacerle caso. Somos un equipo. De todos modos, siendo duende no eres mágica, Puck. Puck, no puedes hacer ningún hechizo para forzarnos a parar esa situación. Eso no es cierto. Una vez ayudé a Oberón con un hechizo de honor. Y funcionó. Algo salió mal y cosa por eso cruzaron. Pero al final lo solucioné. La magia no es monopolio de las hadas. Puck, por una vez no queremos ser trágicas. ¿Es tan difícil de entender? Si es que Oberón tiene razón. Debería haber nacido duende de la vida. Soy una ilusa. ¿Qué pasa ahora? Que fracasaría en tu misión y nunca lograría hacerlo nada. Mira, mira. Te prohíbo llorar. ¿No te darán tus alas si no concluyes tu misión? Tengo una idea. Yo responderé por ti ante Titania. Eso nunca podría funcionar. Titania es la reina de las hadas y jamás trata personalmente asuntos trágicos o cómicos. Su misión es dominarlo todo desde arriba y no me creerá. No acudiremos a la próxima representación. ¿Qué? No acudiremos y comprenderán lo importantes que somos. No queremos vivir así por toda la eternidad. Lo siento, reina. ¿Qué no podía soportar verla llorar? Eso es terrible. ¿Qué? Sí. Yo siempre lo digo. Es terrible e imposible. Todas las representaciones se cancelarán. Exactamente, duende. Nos complacerán en todo. Por la hora de Shakespeare se extinguirá. Por las alas de Oberon, ¿qué va a ser de mí? No dramatices, duende. Quedarás adorable con tu traje verde en un arbolito de Navidad. ¿Te parece más perversa? Pum. No se irá de aquí hasta que no cumpla su misión. ¿Es costumbre de duende hablar en tercera persona sobre una misma? He leído mucho sobre tu especie, pero nunca había visto un duende mujer. Soy un desorden de la naturaleza. Sí, sí, sí. Una de las sin alas que se gana el sustento siendo el bufón de Oberon. Al autor pongo por testigo de que os voy a convencer a todas para que abandonéis el espíritu revolucionario y os unáis a la causa de ensalzar su nombre manteniendo inmortales vuestras historias. ¡Haya tú, duende! Desde luego, aquí no serás la primera que saboree la vergüenza de las causas perdidas. Muy bien, señoras. Manos a la obra. Señorita. Aún soy pura como una flor. Como mediadora de vuestra sección, convoco inmediatamente un comité de urgencia para encontrar una solución a esta idea nefasta de sabotear siglos de literatura. ¿Os respondéis de inmediato mi llamada, mujeres trágicas, o me pongo en contacto con Titania y les ruego que os borre a todas para evitar un mal mayor? ¡Anda ya! Las hadas no tienen el poder de borrarnos. Las hadas no. Titania sí. Está autorizada por el mismo autor a hacer una copia de vuestros personajes si es necesario. ¡Eso es espantoso! No quería confesarlo, pero no me habéis dejado aquí. Entonces, ¿qué? ¿Preferís el comité con la simpática Puck o que la reina de las hadas os borre poco a poco con su varita de saudo imperial? Por los magos del mundo, Puck. ¿Has leído Harry Potter? He oído mojarse a las hadas de su magia moderna. ¿Importa eso ahora? En realidad no. La varita de saudo existe. En los libros está todo. ¿Qué deseas? Que te unas a nosotras para buscar una solución que también se amable a ti. Sé escuchar en la distancia. Tengo oído de buite con experiencia, pero no encontrarás la solución. Duende, una reina no negocia. La sé por experiencia. Titania impone sus deseos, lo cual te sitúa en una empujada, porque entre las dos reinas, ella es más reina que tú. No te atribas a insinuar que un insecto con varita será capaz de humillarme. ¿Quieres una solución, duende, impertinente? Pues os voy a dar la solución. ¡Hay que matar al autor! ¿Matar al autor? Es la idea más absurda que hemos inventado desde que Ophelia propuso convencer a Julieta para que le concertase una feita con Romeo. ¿Qué es la primera vez en mi vida que yo me he tratado de reír? Las hadas se morirán por favor. No es broma. Ese engendro de la literatura es culpable de nuestro sufrimiento. Lo pienso matar. ¿Pero cómo? Como una laga. Traiciona Duncan cada día. No creo que la carne varía en dificultarte rey a autor. No es tan sencillo. ¿Por qué no? Tú solo tienes que enseñarme el camino y yo diré eso. Pero el autor es omnipresente, infinito e inalcanzable. Y te volverías loca definitivamente. Si en tu obra te suicidas por la culpa de matar a un rey, ¿qué no serías capaz de hacer después de matar a tu propio padre? Es simplemente imposible. ¿Por qué? No me asusta su pluma. Ningún personaje sabe dónde habita el autor. ¿Nadie lo ha visto nunca? Puede ser que pase como en el mago de Oz. El mago cambia de forma dependiendo de quién lo mire. No sé qué aspecto tendrá. Pero seguro, segurísimo, que no es mujer. Una mujer se comparecería de nuestra situación. Lo envuelve tan misterio que en la sección de comedia incluso han llegado a rumorear que puede que no sea un solo hombre. O que utilice un seudónimo para que nadie lo reconozca. ¡Qué absurdo! ¿Quién podría hacer caso de un rumor así? Idea descartada. Es inviable. La próxima vez hay que pensar algo que nos beneficie y que en caso de poder llevarse a cabo, no nos condene al infierno de los personajes. Eso, que no quiero acabar conviviendo con el fantasma de mi rey muerto. Pues proponed vosotras, que sois tan inocentes. Tú eres la maquia bélica reina. Nosotras carecemos de tu rapidez mental. Entonces aprended a odiar un poco, que tampoco es tan complicado. El odio es el motor de todo. Lo intento, pero siempre sale mal. Intenté odiar a mi padre por alejarme del amor y Hamlet lo mató. Jodí entonces a Hamlet por haberme dejado huérfana y sin esperanzas. ¿Y sabes lo que pasó? Lo enviaron a Inglaterra para darle muerte con una conspiración. Entonces pensé que me había quedado sola, de verdad. Y me odié a mí misma por ser una infeliz. Y me ahogué. ¿Comprendes lo que te digo? Me ahogué, reina. Y también morí. Todo lo que odio muero para recordarme que soy un mal personaje. Ojalá arraigase en mí ese don de matar con el deseo. No puedo, reina. Odio y mato con mi mente sin querer. No sabes cómo me come entonces la culpa. Pero claro, entonces ya estoy muerta y resfriada. Y no tiene sentido que me mortifique más. Yo odiar no sé. El corazón de los dueces está hecho de cristal de luna. Y la luna genera vida. No la destruye. Y lo tengo. ¿Qué quieres? Una solución. Bueno, una proposición indecente. Ah, cuánto mal ha hecho la indecencia. ¿Veis ese baúl? Pues mi propuesta está en él. Desde, mamá, ese baúl solo contiene viejo vestuario. Exactamente, viejo vestuario. ¿Os acordáis de qué época? De los buenos tiempos. Antes, esta era la sección A de los hombres trágicos. Pero los llevaron a una sección más lujosa. Y nosotras acabamos aquí. Esos son los retales viejos que nos dejaron a cambio de un camerino digno de reyes y calefacción. Propongo que seamos hombres. ¿Hombres de verdad? Tan reales como el canto de las alondras. Con pantalones, voz grave y sin escrúpulos. Como Otelo, Camel y Mambe. ¿Qué os parece? Una soberana estupidez. ¿Y una vez transformadas? Una vez transformadas, ocupamos su lugar. No entiendo. Entonces los protagonistas estarán repetidos. Y la función será igualmente un desastre. Porque Otelo se matará a sí mismo y el público no lo comprenderá. No estarán repetidos. Porque ellos serán las mujeres. ¿Sugieres que esos seres de ingenio débil deberían hacerse pasar por nosotras? Imposible. Mambe es un cobarde. Ni loco se suicidaría. Por eso Puck intercederá en nuestro favor. No me escucharán. Son tres hombres que han matado a cientos. Y yo que soy. Una duende que tiene la despachatel de sugerir que abandonen su masculinidad por unas mujeres a las que no aman como es debido. Cuando hablas así, haces que me sienta como una actriz de secundaria. No has de convencer a nadie, Puck. Tienes que hacer tu magia. ¿Qué magia? Necesito tiempo para aprender. Aún tengo la lengua estéril y no me saben ni los pequeños hechizos de consolación. Tu magia consiste en hablar. Llamas a Titania y la convences de que hemos llegado a un acuerdo. Seguiremos representando nuestras obras si con uno de sus encantamientos nos convierte en los protagonistas. Y a ellos nos condena representar a nuestros personajes. Seguro que puedes hacerlo. He de admitir que no me desagrada la idea. Ver a más reforzado a entender lo frustrante que es para una reina limpiar los restos de las carnicerías de su esposo es algo que me atrae considerablemente. Yo, si ese plan sale adelante, recorreré el mundo para ver todo lo que me enamoró de Otero. Viviré mis propias aventuras y después lo ahogaré con mis propias manos y con gusto por volverse ciego ante los celos. Quiero sentir la brisa del mar en mi rostro, abordar barcos enemigos y coleccionar amantes por los mares del sur. Quiero ser exótica en una tierra lejana y que me amen como me merezco. Quiero elegir la vida, la paz que el amor y el placer y la libertad. Quiero tener por una vez todo lo que Otero nunca supo aprovechar. Espera. Otero no puede ser Otero. ¿Por qué no? Porque es negro. ¿Ninguna se ha percatado de ese pequeño detalle? La consulta quantitaria no creo que me ponga inconvenientes. ¿Votos a favor? ¿Hay que vestirse de hombres? Solo durante la representación. Entonces no. Esos pantalones que llevan me harán parecer más gorda. Pues lady, ¿no puedes quitarte el traje de alpía por una vez en la historia? Aunque sea por el bien del reino. Mi reino me quiere, hermosa. Serás la protagonista. ¿Qué quieres decir? Ropa de hombre a cambio de fama, lady. La obra llevará tu nombre y serás la más poderosa de la representación. Todo sea por el bien de mi reino. Amo este plan. Voy a ser humble. Hamlet, voy a jugar con el amor y voy a saber lo que se siente estando enamorada de una misma. Pero estoy tan nerviosa. ¿Y si no lo hago bien? ¿No me veis demasiado femenina para ser príncipe de Dinamarca? No te apures por eso, niña. Hamlet, desde fuera, parece mucho más afeminato de lo que tú te crees. ¿Hamlet? ¿Tu Hamlet? ¿Y Hamlet? Y no escuches sus mentiras. Lo harás perfectamente. ¿Votos a favor? ¿Qué sucede? Es imposible. No podéis obligarme a ser Hamlet. No quiero ocupar su lugar. Tendrás que tenerte el pelo. Pero mírame a mí, niña, me adapto a las nuevas circunstancias y lo hago por mi reino. Pronto, pronto te acostumbrarás. Pronto te acostumbrarás. Por los huesos de mi rey, no llames. ¿Y a santo de que ese cambio repentino de parecer? Se reen las hormonas. No es fácil. No desesperes. No desesperes. No desesperes. No, no, Feria. Yo a que edad también era tonta. Hamlet es un asesino. Y tanto te sorprende, todos lo son. ¿No lo entendéis? Hamlet es el asesino de mi padre y de mi hermano. Pobrecilla. Aún no lo has asumido, ¿verdad? Si represento a Hamlet, seré yo la que tenga que matar a mi hermano y a mi propio padre. Y no puedo. No puedo. Aunque me vista de hombre, seguiré siendo Ophelia en lo más hondo de mi ser, de mi corazón y de mi conciencia. No es posible hacerlo a medias. Nosotras nos cambiamos y la niña se queda. O todas o ninguna. A ti también no le he entrado a las medias. Espero que te remuerda la conciencia. Me has robado la posibilidad de alcanzar el poder que me merezco. Si no andas aquí, ¿para qué quieres más? Por ambición. Como se nota que no has madurado. Por ambición sería capaz de extinguirme como una llaga. Mátame, 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 mátame. Así que he tenido la razón. Tengo que me mates. Que no puedo. Mátame, ¿qué está pasando? Duende, mátame. Te lo ordeno. ¿Qué le has dicho, criatura? Nada. ¿Cuándo se vuelve, Matiabé? Me da miedo. Entramos en razón. ¿Realmente deseas que te mate? Con todo el ser gordo en mi corazón. ¿Por qué? No pregunten y hunde el acero en mí. Ya hay suficientes tragedias con las que tenemos. ¿Por qué he estado mirada? ¿Dónde va? Convéncenos y te la veré. No me fío de las mujeres que eligen irse con cualquiera. No me tientes. Eres fácil. ¡A silencio! ¿De qué color son tus háganes después de hacer el amor? No sigas. ¿Qué estás pasando? Te llamo esclava. ¿Estás loca? Te va a contar. Es eso, ¿no? Te gusta. ¡Cállate! A usted lo solo lo trajo yo. Si difamas a mi madre una vez más, no vivirás para contarlo. Mátame si te atreves. Es lo que más deseo. Mátame a todas. Y hagamos historia. ¡Eso es una barbaridad! Una barbaridad. Una barbaridad es haberme pasado siglos esperando una cosa, solo una cosa, y que no llegue. Es tanto pedir para una reina que te otorguen el lugar que se merece. La fama, un trono, un reino, ni siquiera tengo un reino de verdad. Ni tan siquiera un maldito nombre. ¿Cómo me llamo? ¿Eh? Catalina como la española, soledad como mi alma, angustias como mi ser. Hasta las extranjeras conocen el privilegio de un nombre. Y yo, en cambio, Leine, Reina y tampoco Macbeth, porque ese es el nombre de mi esposo. Y de repente la rabia me ilumina, es que me ocurre un plan, otro decente, mejor, morir, morir, yo, y llevaros a todas conmigo, dejando al mundo sin el privilegio de reírse de mi pena. Menos mal que has explotado. Menos mal que has explotado. Pero juro por las estrellas y los mares del sur que encontraremos una solución para que nadie te olvide. Y si lo deseas, cuando todo acabe, te buscaremos un nombre digno de una reina. Júrame que no vas a matarte. ¿No seríamos igual de trágicas en ti? Eres tan valiente que me encantaría ser tú, Ofele, del démono. Ojalá me hubiese escrito como a vosotras, sanas, amadas y fuertes. O duendes, para aprender magia y conseguir el amor verdadero. Puc, Puc, ven aquí, necesito preguntarte algo. ¿Qué? Dame dos segundos, es un secreto. Sería posible. ¿Posible? Es necesario y una idea brillante de verdad. Lo juro por el autor. ¿Podéis levantarme una vez vuestro barro de misterio? Podemos cambiarnos los papeles. ¿Entre nosotras? ¿Por qué no? Así seguiríamos siendo tres mujeres trágicas cumpliendo con su deber, pero nos sentiríamos más cómodas con vuestras historias. Propongo que lo intentéis. Y en el peor de los casos, os vuelváis a cambiar. ¿Sería necesario someternos a un hechizo? Uno pequeñito, para introduciros rápidamente el texto de las otras en la cabeza. ¿Un hechizo en mi cabeza y a manos de una duende empástica? No, gracias. ¿Le robaríamos a Titania que lo conjure ella, por favor? No, gracias. Si no hay más que un remedio. ¿Y quién es quien ahora? Yo quiero ser tú. Os lo ruego. Necesito ser tú, desdémona, porque eres perfecta, porque llevo siglos soñándolo. Y necesito probar el amor. El amor no es como lo imaginas, Ophelia. No me importa. Necesito sentirlo para saber que realmente existe y no volverme loca. Siempre he vivido tu vida y la tengo al alcance de mi mano. Voy a ser desdémona. La mujer adulta que elige su propio amor y es correspondida. La más amada del reino, la que muere al final de la obra y desencadena su propia tragedia. Menudo, menudo privilegio morir al final. Me ves con ojos de niña, Ophelia. Yo no muero. Me asesinan. Oye, te lo suplico. No es por amor. Por favor. Por favor. Como desees. Ya te desengañarás. Tendrás que enseñarme a controlar un reino en guerra. Una reina no debe saber cómo controlar su reino, sino cómo controlar a su esposo. ¿Y tú, reina? ¿Necesitas algún consejo para andar por mi corte? No deseo ser tú. Pero te toca. No puede ser de otro modo. No lo había pensado. Me habéis confundido. No quiero hacerlo. Tenemos que hacerlo. Es la única solución posible. No mientas, niña. ¿Tanto odias mi papel? Serás joven, pasional e importante para los tuyos. Lo que se traduce a una niña ingenua a la que todo el mundo abandona. Porque, si no recuerdo mal, los tuyos mueren todos asesinados a manos de tu novio. Y eres pérdida. Y eres pérdida. No aborreces tener que lavarte las manos de sangre cada día. En mi historia te ahogarás. Morirás limpia, como siempre has deseado morir. Y diciéndote, chis, chis. Después de cada palabra, no te encapriches con esto porque no me vas a convencer. Ay, pues, por favor, no podrías hacerse. O todas o ninguna. He dicho que no. Deberías agradecerme la educación que te estoy dando en vez de mirarme con esos ojos de cordero mamito. No todas las niñas tienen el privilegio de criarse a la sombra de una gran reina. Por una vez, tienes razón. Está bien. Supongo que no es tan grave ser Ofelia. Al menos, no soy vieja y tengo las carnes en mi sitio. ¡Oh! Niña loca y desagradecida. No sé por qué me relajo. Y paramos la discusión y agonizar el ingenio. Volvemos a encontrarnos en el punto de partida. ¿Y qué hay que hacer? Encontrar una solución. Ah, entiendo. No, no se me ocurre. ¿Y a ti? ¿Eres o no eres el cerebro del grupo? Por supuesto que sí. Pues entonces... No se me ocurre nada. Más allá de incendiar los teatros. Como mí, matar a los protagonistas. ¡Tos súbitos, Lady! ¿No puedes pensar en algo menos violento? Por supuesto que no. Por algo me escribió reina y esposa de Macbeth. Las reinas no queman teatros. Porque estábamos muy ocupadas quemando los cartuchos de nuestros matrimonios. Y me... Y me... Estaba pensando que esa frase era origina del autor. Y se me ha ocurrido a mí. No hay tiempo para tus citas. Debemos pensar. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Porque acudió toda la corte. Y luego se pegaron en presencia de una niña muerta. ¿Y no os impreséis? ¿Alguna idea? No. 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 Pues yo... Yo tampoco. Tiempo muerto. Vais a acabar conmigo. Estoy cansada de pensar. Ir a todo. ¿Prefieres el cansancio o quedarte duende para siempre? ¿No podéis darme la tregua? ¡No! Vamos. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Y porque quedamos en que nos convencerías a todas. Nosotras dimos nuestra palabra de mujeres trágicas. Y tú la tuya de duende. Me van a estallar las orejas de tanto pensar. ¿Tan grave te resultaría volver con Oberon? Desagradable. ¿Pero por qué? Porque quiero ser un hada. Dejé a Oberon porque me cansé de sus mofas por ser diferente. Yo también sueño con ser un personaje importante, amado y libre. Ya habéis desertado, niñas. Os enseñaré a pensar como una reina. Concentrad toda vuestra rabia aquí. Aquí. Y encontrad por los cuernos de Satán una salida a este embrollo. Gracias. No es por ti, duende. Lo hago por mi reino. Pero si no la encontramos, descumplir nuestro pacto y marcharte, duende, a donde perteneces. Aviso importante. Son las ocho de la tarde en España. En media hora comenzará la función Macbeth en el teatro español. Repito. Queda media hora para que comience la función. ¿Quién habla? Lavad de vuestras conciencias. Mentir es un arte duende y una reina jamás olvida la voz del enemigo. Es la voz del autor que, no estando conforme con atarnos a sus desvaquíos, quiere entrar también dentro de nuestras cabezas. No lo dejéis. Es a ti a quien llama. Y luego os llamará a vosotras. Vendrá por todas, una a una, si es necesario, para satisfacer sus caprichos. ¿No veis que ese escritor, el muy genio, lo tenía todo, todo preparado en caso de emergencia? Pero para obligarme a mí, tendrá que bajar del cielo y llevarme a rastras con su pluma. ¡Por las barbas de Homerón! ¡Soy sus hijas! ¡Obeded y parad esta parodia! ¡Os lo suplico! Hacedlo por mí. Si fracaso en mi primera misión me volveré verde y fea como los huevos tristes. Eso es chantaje, Puck. Quiere ser una de a toda costa y nosotras no tenemos la culpa de haber nacido rebeldes. ¡Rebeldes! Trágicas, locas, nobles, en un mal lugar y un momento feo, rodeadas de hombres desquiciados, ambiciosas, idealistas, puede ser. Pero, ¿rebeldes? Si el autor hubiese querido perderos, os hubiese contratado por siglos o por función, como a Coriolano, a Enrique VIII o a las alegres comadres de Windsor. Pero a vosotras os hizo eternas y ni él ni yo os vamos a dejar escapar porque merecéis la pena. Y que me convierta en burros y lo que digo no es verdad. ¿Pasaste la asignatura de Arengar cuando estuviste en la escuela de duendes sin vocación? ¡Uuuh! ¡Tiene razón! Te ha entrado un acceso de locura. No, no sé. Yo solo sé que tiene razón. Ophelia, si de verdad crees en el amor, cálmate y dine lo que piensas. Di algo, por Dios. He estado deprimiendo mis ganas de estrangular a Oteo desde que estrenamos. Y vas a conseguir que me salgan contigo. Aquí nadie va a estrangular a nadie porque sois inmortales. A ver cuando os entra de una vez en la cabeza y me demostráis que os queda espacio para algo más que vuestros textos. Escúchame a mí, que soy medio hada y sé lo que necesito. ¿En qué tengo razón? Dinoslo a todas y déjanos ayudarte. Somos un equipo, ¿recuerdas? Un equipo de pobrecitos. Ophelia, por favor. Eres la hija de la mano derecha del rey y las hijas de la mano derecha no lloran porque si no a todo el mundo le da pena y... ¡Uuuh! Y ahora, niña, te pido, por favor, que te calles. No te pido, te lo ordeno. ¿Se te ha subido el trono a la cabeza o qué? Ya se le había pasado el retorno de la última función. ¿Por qué eres tan cruel? Bueno, porque el orden impera y porque esta niña cuando no sabe cómo avanzar le viene la locura. Así que le he humedecido para devolverla a la realidad. ¿Qué miráis así? Nadie más se ha percatado de que sólo puede librarse de ella ahogando su locura. Jalín, acto cuarto, cada día se ahoga varias veces para volver aquí. ¿Puedo hablar ya? ¿Te ves capaz? Antes de que me mueva la pena, intente mojarme de nuevo. Por favor. Tienes razón. ¿En qué y por qué? Sálvanos de la incertidumbre, Ophelia. No somos rebeldes. Somos trágicas. ¡Uuuh! Para esto tanto misterio. Lo sé desde que nací. ¿Y por qué llorar ahora si eso es algo con lo que siempre hemos vivido? Porque acabo de descubrir lo que significa. Y es algo terrible. Sé más concisa. Terrible es una palabra que utilizas para todo lo que día. No podemos ser rebeldes si somos trágicas. Porque en nuestro mundo, entre todo, impera la tragedia. Y hagamos lo que hagamos, nuestra religión siempre acabaría mal. ¡Ay, me siento tan peligrosa! Tienes razón. ¿Qué hacemos? ¿Cómo puede ser que la niña haya llegado a esa conclusión antes que nosotras? Tú propones soluciones. Yo las impongo. Y ella las ignora. Si el precio a pagar por nuestra libertad es que Ophelia recobre el sentido de existir, ¿qué nos importa a nosotros? Supongo que hay cosas peores, pero que nadie se confunda. Podemos repartirnos la inteligencia, no el poder. Ese me lo he ganado yo. Activando protocolo de emergencia. Algo pasa en la sección A de las mujeres trágicas. Repito. Activando protocolo de emergencia. Son las 8 y 10 en España. Quedan 20 minutos para que comience la función. ¿Protocolo de emergencia? ¿Qué quiere decir esta voz de Fernández? No lo sé. Soy novata en la resolución de conflictos gramáticos. Puede que nos envíen a una de verdad. Te aseguro que no tendría esta paciencia que tengo yo. El protocolo de emergencia se activará en 3, 2, 1... Pase lo que pase, se nos recordará con orgullo. Protocolo de emergencia activado. Pensaba que nos iban a morrar. Actuamos humildad por una fuerza invisible que me domina. Ayúdame a parar de un lado y toda la punta del reino. Podría con ella. Si tienes alma de hadas, ayúdenos. Sí, María Lina, no te acuerdo. Y también me castigaré y acabaré convertida en astro. Y si no lo haces, te convertirás en una bruja por haber sido una batalla. Bueno, ¿quieres andar o no? Demuestra, no. Las alas malas no existen. ¡Oh, para de antes de que puten este bien propósito español! ¡Date un segundo! ¡Oh, maldito duende, que cada segundo de mi sufrimiento caiga sobre tu conciencia y te haga enloquecer! ¡Sacadme de aquí, donde se ha visto! ¡Oh, imagínate una reina con las piernas al aire y volante! ¡Ya la sí la tengo! ¡Oh, bueno, sacadla, sacadla o arrancadme la cabeza! Según la guía para hadas covatas, el protocolo de emergencia es una medida tomada por el autor y para que no deje turba la percibencia de sus obras. ¡Consiste en...! ¡Eh, salte de esa parte! ¿No ves que no puede parar? Tengo que leerlo para enterarme. No me escribí a lo cual como a vosotras. ¡Consiste! ¡Consiste en lo de siempre, Puc! En que él escribe los movimientos y nosotras lo presentamos lo escrito. Y ahora que no lleguemos al último verso, no podemos parar. ¡Al demonio de botón no se le escapa nada! ¡Alcanza la mente fama, gracias a su perversión! ¿Estás bezando arriba, ah? ¡Bueno, me estoy transformando, haz el favor de pararlo! Según dice el protocolo, por haberos revelado, cuando salga por su puerta no podrá volver atrás. ¿Qué demonio significa lo que acabas de decir? Me voy a quedar así si el proceso finaliza. ¡Eso dice! ¡Uno, páralo! Me dice, pulsa el botón y acepte las condiciones. ¡Aceptamos! ¡Cúrselo antes de que me transforme! Aviso importante. Son las ocho de la tarde en España. En media hora comenzará la función Mapper en el teatro español. Repito, queda media hora para que comience la función. ¿Lo has parado, Puc? El protocolo y el tiempo ha vuelto a su sitio y el protocolo de emergencia ha desaparecido como si nunca hubiese existido. ¡Ya lo hicimos! ¡Ay, menos mal! ¿Por qué hago repetir el verso? ¿Por qué hago repetir el verso? Lady, instauró la norma de hablar en brosa para ser libres de coger nuestras propias palabras. Yo nunca hablaría en verso. Es una costumbre antigua que te dificulta el paso por los siglos y difumina el paso del tiempo. ¡Aviso importante! Son las ocho y diez en España. Dentro de veinte minutos, Mapper comenzará su representación. Menos mal que has parado esos impulsos del demonio. Siempre me he sentido una extraña en el territorio español. Los españoles me resultan sospechosamente felices, detestablemente creativos. Y tienen la insoportable costumbre de representarnos dos horas después de que hayamos cenado. ¡Somos inglesa! Por Dios, poder velar un poco por la rutina de sus protagonistas. Nuevo aviso. Son las siete y cuarto de la tarde en Londres. Dentro de media hora comenzará la representación de Hamlet en The Globe. Se ruega puntualidad. ¿Por qué nos sigue llamando si ya has evitado que nos obligue a salir? ¡Frena tu lengua, William Shakespeare! Y sienta en tu pluma la tragedia de ser un autor sin protagonistas. ¿Qué miras y por qué no te alegras? Eres un hada, Puck. Nos has salvado con tu magia. Había condiciones y las habéis aceptado sin conocerlas. Habremos perdido algo, pero conservamos a nuestra reina, duende. ¿Qué hemos perdido? Vosotras habéis perdido una huende y yo las ganas de volar. ¡No te pongas triste! O te va a volver de color verde como la serpiente de Cleopatra. Di cuáles son las condiciones y las cumpliremos para que Titania te convierta en un hada de verdad. Estamos en deuda contigo. Las condiciones para desactivar el protocolo de emergencia son 1. Los personajes implicados se comprometen a no saltarse el reglamento nunca más. 2. El hada que lo suspenda se hará responsable de que dichos personajes no vuelvan a causar problemas a la junta de emergencia del autor. 2. Ya está. ¿Y qué hemos aceptado exactamente? 3. No faltará ninguna representación por el resto de la eternidad. 3. No es verdad. ¿A que no, duende? 4. Eso sería tan terrible que no lo podría soportar sin volverme el otro definitivamente. 4. Urgente. 4. Se ruegan los personajes de Macbeth que se personen en España con la mayor brevedad posible. En los dos son las 7 y 20 de la tarde. Quedan 25 minutos para que comience la representación. Puck ha dado su palabra. Duende, tenías razón. Las mujeres de palabra como nosotras no están destinadas a la rebelión. Nuevo aviso. Son las 9 y 20 en Grecia. En media hora comenzará la representación en el Teatro Municipal de Atenas. Se ruega caliente en la voz antes de salir. Hoy se estrena la ópera Otelo. Pobre desbémona. No solo te van a matar un día más, sino que lo harán gritando y con un puñal. El lado bueno es que no te llenarán de sangre como a mí. En las óperas nunca sangran. Titania os felicita por la comprensión. La comprensión de la coacción. ¿Te las han concedido? ¿Qué? Tus alas. ¿Serás una rango? Aquí pone que las he conseguido. Titania me ofrece ser su ala derecha. Felicidades, duende. Esta es la primera tragedia que protagonizamos y no acaba mal. Bueno, vendrás a vernos, ¿verdad? Julieta siempre está de viaje y tenemos afecto para una más. Como duende, vendré a veros cada vez que Oberon me concedan las vacaciones. ¿Como duende, tú? Titania me ofrece unas alas y un traslado a la sección de las mujeres congas. Según dicen allí, es todo más tranquilo y lo consideran una recompensa por el trabajo que han hecho. ¿Y a qué esperas, duende? ¡Corre! Y cóbrate tu dominio sobre la felicidad de los otros. No puedo. He pulsado un botón y tengo que cumplir sus condiciones. Os tengo que vigilar para que no acabéis encerradas en unos personajes que solo son la cuarta parte de lo que representan. Quedan cinco minutos para que se cierre la puerta hacia España. Se ruegan los personajes de Mabel que acudan a su puesto de inmediato. Duende, es tu decisión. Si decides quedarte como estás, significará que has enloquecido bajo nuestra influencia y que eres una más de nosotras. Si decides volar, no dudes que te envidiaré. Pero soy reina y una reina nunca olvida la cara de sus amigos. Gracias, majestad. No está tan mal este reino de mujeres trágicas. Gracias a vosotras he comprendido que yo también debo cumplir la misión que me encomendó el autor. Juro por todos los duendes que cambiaré las cosas desde dentro para que vuestras vidas mejoren a Oberon como lo han hecho conmigo. Protagonice el mayor arrepentimiento de la historia y no deje que nadie los robe su papel. En España se olvidan de las reinas, duende. Pero seguiré intentándolo por toda la eternidad, aunque tenga que ser la única reina a la que consigan recordar. Aviso a personajes. La puerta para la función de Macbeck en España queda bloqueada hasta que finalice la representación. Se recuerda a los integrantes de Hamlet y Othello que se les espera en Londres y Grecia dentro de pocos minutos. ¿Cuándo me tocará que me quieran? Esta vez pensé que lo conseguiría. No lo pienses. En cuanto traspases la puerta se te olvidará la pena y todo será como si volvieses a empezar. Te enamorarás como la primera vez. Y te ahogarás loca, Ophelia. Es casi como morir sin enterarse. ¿Y los resfriados? ¿Cuándo me curaré para siempre? Probablemente dentro de muchos siglos, si algún día el público deja de quererte. ¿Qué dices, Puck? Si a mí no me quiere nadie. A ti te quiere la memoria, te quiere el público y te quiere una cuenta a la que has salvado de volverse verde de pena. Quierete tú y será suficiente para sentirte especial. Hoy me tocan pantalones. ¿Es un precio justo a cambio de dejarte la voz? Para mí es la primera vez. Siempre me han vestido de princesa. Puede que signifique algo y las mujeres sí hayamos cambiado las cosas. No me hagas mucho caso. Esto es solo una opinión de duende. Pero puede que allí fuera haya un público que siempre te haya imaginado con pantalones, como yo. ¿De verdad? Para mí era solo cuestión de tiempo que llegaran. Titania siempre dice que la valentía deriva en cambiar las cosas. Ojalá cambiasen. Soy la víctima de Othello, Puck, y eso es inevitable. ¿Te has pasado la vida leyendo las historias de los demás? Y aún no has entendido el sentido de la tuya. El autor fue un genio. Y los genios nunca se equivocan desde una. Puedes escoger ser la víctima o el ejemplo del mayor error que puede cometer un hombre. Tu muerte es famosa porque Shakespeare te destinó a ser una queja que cambias el mundo. Hay mujeres que solo saben huir de los Othello si les enseñan cara a cara el peligro que corren. No eres un voto a favor del amor, eres una denuncia en contra de los celos. Aviso urgente. Los personajes de Othello acudan de inmediato a la puerta que lleva a Grecia. Debido a las dificultades del formato, el elenco ha decidido que se llevará a cabo un breve ensayo general. Si todo el mundo tuviese ojos de duende, las mujeres trágicas no existiríamos. Pues transforma su modo de ver las cosas. Gracias por acompañarme en la gran aventura de mi vida. Las puertas de Londres y Grecia quedan cerradas hasta Nuevo Obispo. Son las dos de la tarde en Perú. Y en una hora se estrena el sueño de una noche de verano en el Teatro de Lima. Desde ahora queda abierta la puerta para la salida de personajes. Habas y duendes no abandonen su puesto hasta 20 minutos antes de comenzar la representación. Para que después digan que las duendes no trabajamos. Aquí Puck. Duende mediadora. Sí, todas están en su sitio. Me encantan las salas brillantes, pero yo te voy a divertir. ¿Por qué? Porque unas mujeres que saben mucho de la vida me han ayudado a tomar la decisión. Sí, eso. Estoy destinada a ser duende. ¿Qué le voy a hacer? No. Estoy conforme con mi puesto. Si la veo en Perú, estaré cumpliendo mi misión como duende derecha de obelón. Sí, señor. Duende todavía. Y para siempre, señor, quiero volver de mi expedencia. Quería ser un hada, pero estaba equivocada. Nada grave, un simple giro argumental. Pero ya ha pasado, señor. Por todos los duendes, ¡qué alegría! Estaré allí en un golpe de pluma. Voy volando. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Gracias por ver el video.